La Universidad Nacional de Colombia obtuvo nuevamente la certificación para su sistema de gestión de calidad bajo la norma ISO 9001-2015, otorgada por la firma internacional Bureau Veritas S.A., vigente hasta el 7 de abril del 2023. Pablo Enrique Abril Contreras, vicerector general de la institución, nos acompaña en este Orgullo Unal. Bueno, la universidad realiza procesos académicos y procesos administrativos. Normalmente los procesos académicos son evaluados a través del Consejo Nacional de Acreditación. Cuando hablamos de un programa curricular, por ejemplo, ellos nos permiten acreditar el programa curricular o cuando hablamos de la evaluación general de la universidad, entonces obtenemos la certificación que nos acredita como una universidad de calidad en los procesos académicos. Pero desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista financiero, desde los procesos que nos soportan todas las labores que nos permiten realizar esas funciones académicas, entonces tenemos que recluir a otros entes certificadores. Y a partir de la comparación de nuestra universidad frente a esos estándares internacionales, entonces demostramos que también en la parte administrativa, en la financiera, en la jurídica, en todo lo que llamamos el modelo de gestión de la universidad, recibimos también una certificación. En este caso, nos certificamos con un organismo internacional, Buró Veritas, y nos otorgó esa certificación para nuestro modelo de gestión. Este certificado cubre el diseño y la prestación de los servicios de educación superior, formación, extensión e investigación en ciencias humanas y sociales, ciencias agropecuarias, ingeniería, artes y arquitectura, ciencias de la salud y ciencias puras. Bueno, la universidad siempre debe evaluarse, ese es parte de su compromiso, y se evalúa para mejorar, no únicamente para certificarse, sino fundamentalmente para encontrar esos espacios donde puede emprender acciones de mejora, y de eso se trata. Nos auto evaluamos nosotros, hacemos unas auditorías internas que nos permiten evaluar nuestros 26 procesos. A partir de esa evaluación, trazamos planes de mejoramiento interno, y una vez sentimos que tenemos la capacidad de evaluarnos ante entes internacionales, para que un externo mire imparcialmente esa evaluación y nos confronte con esos estándares internacionales, allí nos sometemos a ese proceso, que es el proceso de certificación de la calidad. Lo hemos hecho con Buro Veritas y es muy importante porque también nos permite demostrarle a la sociedad que también en lo administrativo, en el modelo de gestión, incluso en la gestión de la academia, la universidad cuenta con altos estándares de calidad. La certificación entregada por Buro Veritas S.A. cubre las diferentes sedes andinas y de frontera de la UNAL en todo el país. Somos calidad, somos Orgullo UNAL. Fueron evaluadas todas las sedes de la universidad, su nivel nacional, y esta certificación nos está diciendo que la universidad en cada una de las dependencias, en cada una de las sedes de nuestra universidad, cumple de manera adecuada con el labor para la cual la universidad nos permite avanzar, nos permite colaborar y para la cual nos fuimos convocados. De esa manera es un orgullo universitario compartido por todos los profesores, estudiantes y por supuesto los servidores públicos y administrativos que laboran diariamente en nuestra universidad. Entonces es un orgullo universitario porque es una labor y creación colectiva de toda la comunidad universitaria. Quiero agradecer por esta entrevista que nos permite llegar a cada uno de los miembros de nuestra comunidad universitaria. Es Orgullo UNAL estar agreditados por un organismo internacional, orgullo que nos permite hablar de la mejor universidad de la nación. Conoce este y otros motivos de Orgullo UNAL en el sitio web orgullo.unal.edu.co Somos Calidada. Somos Orgullo UNAL. Gracias por ver el video.